... Amigos, bienvenidos una vez más a Testigos hoy, en un domingo en el que ponemos especial atención a la solidaridad y a la educación. Ya verán por qué, antes y como siempre, les dejamos con nuestro sumario. Quédense. El director de la ONG Solidaridad Don Bosco, Joaquín Rodríguez, nos acerca a la tarea que llevan a cabo los salesianos desde Andalucía en los ámbitos educativo, social y de cooperación internacional. Recordamos a Pedro Arrupe, que fue durante 18 años prepósito general de la Compañía de Jesús y cuyo proceso de beatificación se ha abierto en Roma recientemente. Hoy hablaremos sobre una de las congregaciones religiosas más conocidas y apreciadas, con un carisma dedicado especialmente a los más jóvenes, sobre todo en el ámbito educativo. Y nos referimos a los salesianos, pero en esta ocasión abordaremos su dimensión más solidaria. Para ello nos acompaña Joaquín Rodríguez Díaz, que es el actual director de la ONG Solidaridad Don Bosco. Antes y como siempre le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal Susana, cómo estamos? Llevas vinculado a Solidaridad Don Bosco desde el año 2003, asumiendo distintas responsabilidades desde entonces, pero para quienes no conozcan esta fundación, ¿qué es y cómo fueron los inicios de Solidaridad Don Bosco? Bueno, pues Solidaridad Don Bosco nace hace casi 30 años aproximadamente y nosotros lo hacemos para apoyar el trabajo que hacen los salesianos en togo, en cara. Inicialmente con los chicos del mercado, los chicos de la calle, bueno, en todo ese trabajo de acercarse a ellos, de salir a su encuentro, de vivir la situación que estaban viviendo y proponerles, bueno, pues una vida mejor, ¿no?, de acogida, de acompañamiento, de inserción en la escuela, ¿no? Y de ahí, para apoyar ese trabajo que hacían los salesianos, surge nuestra entidad, para apoyar económicamente, con voluntariado, y a partir de ahí, bueno, pues trabajamos en muchos más países y con multitud de proyectos. Bueno, una de vuestras áreas de actuación en la cooperación internacional, especialmente en los países empobrecidos, pero, ¿dónde estáis presentes y en qué tipo de proyectos trabajáis? Normalmente en África trabajamos en África francófona occidental principalmente, ¿no?, en Togo, Benín, Burkina, Senegal, y bueno, luego abierto también a otros países, ¿no?, en el norte de África también en Marruecos y en Latinoamérica en Bolivia y Ecuador. Bueno, nuestros proyectos son principalmente socioeducativos, como no puede ser de otra manera, orientados a facilitar el acceso a la educación de los jóvenes, ¿no?, de los niños, niñas y jóvenes, también en la formación profesional, que para nosotros es muy importante, para la inserción, para el empleo, y para que los jóvenes puedan tener una vida mejor y que puedan tener los recursos para una vida digna, ¿no? También, por otra parte, proyectos de promoción femenina, proyectos agrícolas, en fin, al final es trabajar por el desarrollo de las comunidades locales, ¿no? Tienes experiencia en educación para el desarrollo, ¿por qué la consideráis tan importante y, concretamente, qué acciones lleváis a cabo? Bueno, nosotros entendemos que la cooperación es importante, pero que no cierra el círculo, sino hay un trabajo también de sensibilización y un trabajo educativo aquí en el norte, ¿no?, en los países que estamos más enriquecidos, ¿no? Y ahí nos parece muy importante trabajar en el ámbito del medio ambiente, ¿no?, el cambio climático, temas de género, interculturalidad, consumo responsable, es decir, hay una serie de temáticas que tenemos que trabajar también desde aquí para que realmente haya cambios, para que se produzca la transformación, ¿no? Yo creo que es un tándem muy importante no dejar la cooperación sola, sino que también el trabajo de sensibilización y educación para el desarrollo es fundamental. Hay un tema que has nombrado y es el de las mujeres y tenéis especial preocupación por la situación de las mujeres en situaciones difíciles. ¿Qué proyectos desarrolláis para su promoción? Yo creo que hay tres temas fundamentales. Uno sería transversalizar la equidad de género en todos los proyectos, de lo que sea, es decir, tener en cuenta los intereses de hombres y mujeres y sus necesidades en cualquier tipo de proyecto. En segundo lugar, proyectos específicos que desarrollamos en estos países que comentaba antes para promoción, para formación, de capacitación, para que las mujeres puedan depender de ellas autónomamente y que puedan tener un proyecto de vida y que les permita vivir dignamente con su familia, en sus entornos. Y en tercer lugar, también nos parece que es clave, como decía, en la educación para el desarrollo. Trabajar aquí para visibilizar a la mujer, ponerla en valor, su trabajo, y que pueda desarrollar ampliamente su vida sin tener miedo, sin sufrir violencia. Yo creo que todo ese trabajo de conjunto va a mejorar y va a transformar también la sociedad. Hablábamos al principio de la educación y de los jóvenes como prioridad. ¿Sigue siendo así? Totalmente. Los jóvenes es una prioridad, ¿no? Es decir, Don Bosco y nosotros seguimos ahí, ¿no? Es decir, Don Bosco se encuentra en los arrabales de Turín, en los andamios a jóvenes, a niños trabajando, y Don Bosco se encuentra que están siendo vulnerados sus derechos, como personas, ya no como trabajadores, sino como personas, ¿no? Y ante eso, pues, bueno, se acerca, los acoge, intentan presentarles un proyecto de vida diferente, ¿no? Que no vivan en la exclusión y la pobreza, sino que ellos puedan ser protagonistas de su vida y que no tengan vulnerados sus derechos. Eso mismo es lo que intentamos hacer hoy, ¿no? Desde aquí y desde todos los países en los que los salesianos están presentes y donde nosotros podemos apoyar ese trabajo. ¿Y con los jóvenes, qué otras prioridades tenéis en la actualidad? Yo creo que es muy importante trabajar a nivel de medio ambiente, ¿no?, de cambio climático. La laudato sí, además, nos lo ha puesto en el centro, pero, bueno, igualmente, también de los objetivos de desarrollo sostenible, pues está todo muy imbricado para que trabajamos en el medio ambiente. Y otra parte también interesante sería todo lo que tiene que ver con discurso del odio. Hoy en día estamos viviendo socialmente y políticamente una mucha polaridad, ¿no?, muchos extremos y, a veces, no desde todo el respeto que se debería, ¿no? Creemos que es fundamental que exista el debate social, el debate político, el debate en las redes sociales, pero desde el respeto. Y hoy estamos viendo que hay un discurso del odio que entra en las redes sociales, en los medios de comunicación y eso hay que educarlo. Y creemos que con los jóvenes estamos haciendo un trabajo de prevención y de educación para generar una cultura de paz, al final, ¿no? Para realizar todos estos proyectos contáis con personas muy concienciadas que comparten vuestros principios. Estamos hablando de los voluntarios como parte fundamental. Seguramente en toda esta labor juegan ese papel. ¿Cómo es? ¿Cómo son? ¿Dónde están? Imagino que será necesaria también una formación especial. Bueno, el voluntariado de Solidaridad Don Bosco son chicos y chicas jóvenes y, bueno, también personas adultas pues se comprometen, ¿no? Con nuestra misión, con nuestros valores y que, bueno, pues que promocionan también todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, a través de campañas educativas, de sensibilización y luego algunos también a nivel de cooperación internacional, ¿no? Desarrollando un voluntariado internacional en estos países que estamos hablando. Además, el voluntariado, pues, bueno, nace desde una inquietud por ofrecer el tiempo gratuitamente, ¿no? Y esto nos parece que hay que ponerlo en valor. Hoy en día, que todo está como muy mercantilizado, muy económico, pues, bueno, aportar esa parte de gratuidad yo creo que es fundamental, ¿no? Y, bueno, el voluntariado, pues, tiene una formación continua ya no tanto para la labor que vaya a hacer sino, bueno, para crecer también como voluntario y como persona responsable en el entorno social y cultural en el que nos encontramos, ¿no? ¿Quién puede ser? Bueno, pues, el voluntariado pueden ser todas aquellas personas porque tengan inquietudes por trabajar con los jóvenes, por trabajar por un mundo mejor y pueden acercarse a nosotros perfectamente y entrar en una dinámica de formación, de participación activa, ¿no? Joaquín, conocer vuestra labor nos ayuda a tomar conciencia de que un mundo más justo y solidario no es solo posible, sino también necesario. Felicidades por vuestro trabajo porque, sin duda, estáis construyendo un mundo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. La ciudad de Sevilla ha dedicado una calle a Carlos Amigo Vallejo, el que fuera su arzobispo durante más de 27 años. La nueva calle se encuentra en el lateral del Palacio Arzobispal, a los pies de la Giralda. Lógicamente, el cardenal no faltó al estreno de la capital andaluza, un acto que contó, además, con la participación del arzobispo y el obispo auxiliar, el alcalde de Sevilla y numerosas personas que no quisieron perderse esta cita de la ciudad con un personaje destacado de su historia reciente. Visiblemente emocionado, el cardenal Amigo agradeció la iniciativa del ayuntamiento y de varias instituciones de Sevilla. Una calle en Sevilla esto es muy grande, esto es muy grande. Y, en primer lugar, el reconocimiento, un reconocimiento muy grande y la gratitud. Y si esto ha servido para hacer un poco más felices a los sevillanos, pues bendito sea Dios. Ahora, antes de que Sevilla me pusiera una calle en su ciudad, yo ya tenía una plaza muy grande en mi corazón a Sevilla. Amigo Vallejo tuvo tiempo para rescatar algunos recuerdos de su estancia en Andalucía, un largo periodo de tiempo del que destaca el contacto con la gente. Los recuerdos de esta iglesia de Sevilla son imborrables. Parece un tópico. Porque los recuerdos que tengo, profundos, inolvidables, no son tanto de las cosas y los acontecimientos que he vivido, algunos muy importantes, sino de las personas. Me acuerdo, a lo mejor, pues de una persona pues que visitaba en el hospital y que me decía que no dejaba de visitarla, que le producía alegría aunque no curara sus heridas. Claro, estas pequeñas cosas se te quedan muy grabadas. Hay momentos pues que hemos vivido juntos que algunos con unas heridas tremendas al llegar aquí a Sevilla y claro, llegar al palacio y ver esta calle de Don Remondo y el asesinato de esta pareja de jóvenes que claro, se me quedó a mí metido hasta el alma para siempre y después con el día siguiente visitando a sus hijos, a los de Asen y su marido. Claro, todo esto pues son acontecimientos que no se te borran nunca. Te lo repito que recuerdo y con mucho afecto sobre todo la relación con las personas. Y ahora que vengo por aquí te saludan y te conocen, usted me confirmó a mí, todas estas pequeñas cosas que te hacen feliz. Como miembro del Colegio Cardenalicio, Amigo Vallejo atiende diversas responsabilidades de la Iglesia en el mundo. Lejos de disfrutar de un retiro apacible, recorre diócesis y países con la misma capacidad de trabajo que lo caracterizó durante su estancia en Sevilla. Pues les diría como unas palabras que decía San Juan de Ávila que a un sacerdote que el hombre estaba muy preocupado y dice mira, mirarse mucho a uno mismo trae desmayo. Es decir, sal un poco de ti mismo, piensa alrededor y fíjate como hay tantas cosas que merecen la pena y que merecen sacrificarse por ellas. En primer lugar, la familia, todo lo que hagamos por estar cerca de las personas necesitadas, una persona que necesita pan y que necesita cobijo y otra persona que necesita simplemente que le escuches un poco, bueno, pues todo es lo que realmente le hace a una persona es servir a los demás. Y entonces, cuando me jubilé, pues yo tenía otros proyectos como franciscanos, de más retiro, dedicarme a escribir, pero enseguida me di cuenta que si te pedían alguna cosa lo mejor que podías hacer era ayudar a aquel que te lo pedía. Uno te pedía pues una charla, otro que le confesaras, otro que fueras a tal sitio a la celebración, pues bendito sea Dios que me habla por las personas que piden algo de ti. El Papa Francisco ha culminado su viaje pontificio a Marruecos, el segundo que realiza un pontífice a este país del norte de África, después del protagonizado por San Juan Pablo II en 1985. Este viaje que hace el número 28 de los realizados por el Santo Padre se ha centrado en la capital Rabat, donde el Papa ha tenido ocasión de encontrarse con una delegación de la comunidad católica de este país del Magreb. Se calcula que de los 35 millones de habitantes de Marruecos, unos 23.000 son católicos. Francisco ha visitado el Centro Rural de Servicios Sociales que dirigen las Hijas de la Caridad a 20 kilómetros de Rabat y ha mantenido un encuentro con el clero, religiosos y religiosas, así como con el Consejo Mundial de Iglesias en la Catedral Rabatí. El acto más multitudinario de los protagonizados por el pontífice en Marruecos tuvo lugar el 31 de marzo en el Centro Deportivo Príncipe Moulay Abdelá. Ante unas 10.000 personas, el Papa aconsejó no caer en la tentación de creer en el odio y la venganza como formas legítimas de brindar justicia de manera rápida y eficaz. Francisco tampoco dejó pasar la ocasión para recordar el drama de los migrantes. En este sentido recordó que ellos están en el centro del corazón de la Iglesia, preferentemente los niños y afirmó que la acogida conlleva necesariamente ofrecer mayores posibilidades de entrada segura y legal. Uno de cada cinco cristianos en el mundo vive en países de persecución o discriminación en los que se hace muy complicado cuando no imposible vivir y manifestar la fe sin riesgo para la integridad personal o comunitaria. Esta es una de las conclusiones que pone de manifiesto el último informe sobre la libertad religiosa que elabora la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada y que está siendo presentada estos días por toda España. Durante el acto que se celebró en Sevilla el arzobispo Juan José Asenjo subrayó el elevado porcentaje de personas que sufre persecución por razón de su fe. Un dato bien elocuente es que el 61% de la población mundial vive sin libertad religiosa. Esto significa que de cada 10 personas 6 no pueden vivir y expresar libremente plenamente su fe. El informe se detiene en varios países en los que se evidencia un aumento de las tensiones derivadas de las limitaciones a la libertad religiosa. El caso más llamativo es el de la India. Desde que el BJP llegó al gobierno ha crecido el nacionalismo hindú. Ha habido en el año 2017 736 ataques en su mayoría en su gran mayoría en un 99% a los cristianos. ¿Por qué? Porque el Estado considera a toda persona que no es hindú como un ataque o un ataque para el Estado o un peligro para el Estado. Ellos consideran que toda persona nacida en la India tiene que ser hindú y no puede convertirse a otra religión. De hecho, en muchos de los estados en la India rige una ley que es la ley anticonversión. A modo de ejemplo, Monseñor Asenjo ha recordado el caso de Asia Bibi, joven pakistaní, que fue condenada a muerte por no renegar de su cristianismo y que se mantuvo firme en su fe. Esta mujer héroe sin duda respondió que prefería morir como cristiana que salir de la prisión siendo musulmana y añadió he sido juzgada por ser cristiana creo en Dios y en su enorme amor si el juez me ha condenado a muerte por amar a Dios estaré orgullosa de sacrificar mi vida por él. Después de 10 años en prisión en octubre de 2018 el Tribunal Supremo de Pakistán la absolvió debido a la carencia de pruebas. Gracias por ver el video. Pedro Arrupel que fuera prepósito general de los jesuitas en la segunda mitad del siglo XX tiene un protagonismo realmente trascendental a la hora de explicar la historia reciente de la compañía de Jesús y de la propia iglesia. Hoy casi 30 años después de su muerte sigue siendo noticia porque se ha abierto en Roma su proceso de beatificación. Les invitamos a que conozcan un poco mejor quién fue qué hizo y cuál es el legado de este español universal a quien probablemente tanto debe la iglesia. Con este reportaje les dejamos recordándoles que tienen una cita con nosotros el próximo domingo que no nos falten y que nos pueden seguir siempre que quieran en nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima semana. El pasado mes de febrero se abría en Roma la causa de beatificación y canonización de Pedro Arrupe el que fuera el 28 superior general de la compañía de Jesús causa solicitada a la iglesia por la propia compañía como un ejemplo y modelo a seguir como hombre de Dios. Para nosotros los jesuitas yo creo que ha sido un motivo de alegría el que se haya iniciado este proceso que hayan tardado 27 años no es malo porque conviene que haya una cierta distancia temporal que permite también ver con más objetividad lo que ha pasado y lo que significó la figura de Pedro Arrupe que yo creo que fue muy importante en la iglesia hay que perder de vista que él fue elegido justo al final del concilio y para la compañía porque la puso en una dinámica completamente nueva por otra parte él fue una persona controvertida y una persona no comprendida por todo el mundo ni dentro de la compañía ni fuera de la compañía pero una persona que fue siempre un testigo yo diría de un hombre profundamente espiritual de un amor profundo a la iglesia de una personalidad también audaz para no dejarse llevar por lo de siempre y luego que siempre tenía una sonrisa en los labios y eso siempre era una fuente de confianza cuando teníamos la ocasión como yo tuve en alguna ocasión de entrevistarnos con él y de hablar con él A Pedro Arrupe le toca vivir como general los años de la iglesia del Vaticano II años cargados de cambios a los que supo responder en cada momento con un gran compromiso con la justicia y en favor de los pobres imaginados de la sociedad pero una de sus mayores aportaciones fue dentro de la compañía de Jesús con su relectura del carisma ignaciano en profunda fidelidad al mismo y con una acusada sensibilidad hacia los tiempos nuevos Yo creo que él tuvo una gran incidencia en la compañía y yo diría de una forma especial quizás indirecta en el mundo educativo la compañía dedica mucha de su actividad y muchos recursos a la educación yo mismo trabajo en ese campo y bueno él fue el que formuló aquella expresión de qué tipo de personas queremos formar y suya es la expresión formar hombres para los demás hoy decimos hombres y mujeres para los demás en aquel tiempo se decía hombres para los demás pero esto ha supuesto un reenfoque yo creo de toda nuestra labor educativa y luego la intuición fundamental suya que luego fue recogida por la congregación general 32 en 1975 de la unión de la fe y la justicia o sea que las dos son son dos aspectos de la misión de la compañía que no se pueden dar por separado el problema después ha sido que quizás los hemos separado y unos jesuitas se dedicaban más a la promoción de la fe y otros más a la justicia cuando su intuición fundamental era que tenían que ir las dos cosas unidas que una cosa llamaba a la otra todas estas reformas que impulsó el padre Arrupe para la compañía de Jesús fueron estímulos que se contagiaron al resto de la iglesia ejemplificando el deseo de integración de los mejores valores de la tradición con aquellos necesarios para la adaptación del cristianismo a los nuevos tiempos luego tuvo una repercusión importante no solamente dentro de la compañía sino también fuera en muchos institutos religiosos y en la iglesia en general aunque en la iglesia también existía un movimiento especialmente venido de América Latina de también vincular el trabajo por la transformación de la sociedad a lo que sería la misión propia de la iglesia que tuvo un reflejo muy importante en el sinodo de 1971 que trató justamente la justicia en el mundo y que lo expresó de aquella manera tan significativa la promoción de la justicia y la transformación de las estructuras del mundo es una dimensión constitutiva de la misión evangelizadora de la iglesia una misión constitutiva es decir una cosa muy clara y que no se había dicho nunca antes en un documento oficial de la iglesia para el presente amén para el futuro aleluya fueron las palabras que le escuchó un compañero al padre Arrupe cuando estaba casi moribundo como no voy a ser optimista si creo en Dios Arrupe estaba convencido que en el futuro de la vida del hombre hay un sentido de ahí que siempre sus palabras fueran de futuro y esperanza de la iglesia de la iglesia Gracias por ver el video.